De mañana Gracias Bernardo Televidente, Raquel y Fulvio Bueno, son... Soy de opinión que como comunicador y estar iniciando el año 2019 es un año en que tenemos grandes expectativas y que ya vimos como termina el 2018 Precisamente hoy, 2 de enero el Estado Dominicano a través de su enviado especial a las Naciones Unidas dará una rueda de prensa en razón que por primera vez en la historia de las Naciones Unidas un pueblo como el nuestro República Dominicana del Caribe va a formar parte por un año 2019-2020 va a ocupar uno de los puestos no permanentes del Consejo de Seguridad uno de los órganos, el órgano más importante y de mayor poder en el ramo del concierto de Naciones y eso ciertamente que en principio nos da a nosotros un carácter de reconocimiento mundial la República Dominicana en este preciso momento que tenemos en el ámbito internacional situaciones de crisis importante donde pérdidas humanas se reflejan cada día ataques, terroristas, guerras Israel, Estados Unidos anuncian que se despiden de la UNESCO porque la UNESCO que es un órgano también de las Naciones Unidas se sesgó o está en un proceso anti-israelí en fin la República Dominicana entonces entra al ámbito de lo que se llamaría la política mundial y tomar decisiones frente a los colosos de los cinco países más poderosos del planeta y son los miembros permanentes y ser República Dominicana un país con una economía emergente o en vía de desarrollo que es la palabra nos pone a nosotros a pensar muy bien y a gilar fino porque nos veremos frente al socio principal de la República Dominicana y al nuevo socio ambos con criterios muy distintos y que pueden poner en riesgo pueden poner en riesgo muchas cosas porque tendrá que tomar decisiones junto a los criterios del nuevo socio China pero tiene el socio viejo que es Estados Unidos y eso plantea y ya sabemos como he dicho que con esta situación que vive el 2019 día 2 la ONU por tener uno de los países de mayor inversión en la UNESCO y sobre todo que procura y dice Estados Unidos e Israel abandonan la UNESCO culpando al organismo de sesgos propalestinos oiganme esto cuando eso empieza a sonar en un consejo de seguridad que es el jerdame del mundo diría yo el policía mundial porque las Naciones Unidas se forman a través del plan de unificar un criterio procurando llevar la paz luego de la guerra de la segunda guerra mundial de las cuales República Dominicana en el 51 forma parte Trujillo firmó y son de los principales países que firmó en aquella época apenas habían quizás 50 y hoy son 189 casi 203 países para formar el concierto de naciones y que el derecho internacional público establece claramente las condiciones para formar parte de las Naciones Unidas procurando sostener que se formen Estados con vocación democrática donde se respeten los derechos humanos porque todas las declaraciones que ha venido dando las Naciones Unidas en pos de la vida del ser humano cada país tiene que asumirlo y el derecho internacional establece como el derecho interno de los Estados el que debe de pasar por los órganos de revisión legislativa para poder asumir una posición y yo me pregunto en el orden internacional y en el orden local República Dominicana que ha mostrado debilidades garrafales en términos de definir políticas migratorias dejando hacer creer a una gran población de la República Dominicana que se trata de derechos humanos y todo el mundo sabe que usted tiene derecho a salir pero tiene las responsabilidades de asumir que si usted quiere entrar a un país tiene que hacerlo de forma legal y si no va a permanecer en un estatus irregular en el cual los derechos humanos no van a evitar que usted sea deportado Francis porque son reglas te tengo un aporte sobre los objetivos mundiales de las Naciones Unidas en la cual Dominicana ya tiene un asiento ahora acabar con la pobreza extrema luchar contra la desigualdad y la injusticia y solucionar el problema del calentamiento global bueno nosotros tenemos aquí en vía de conclusión la planta punta Catalina que aparte de ser un fiasco económico para el país y un y una cardera de corrupción porque eso fue así también vamos a tener gran cantidad de el rock cash que produce la quema de ese carbón y que no firmamos junto a Estados Unidos el acuerdo de París porque no teníamos calidad y esclavizar y esclavizar no comprar carbón todos los años más de 100 millones de dólares porque eso está planificado para el grupo Bichini y los socios entre ellos Corripio ese grupo van a ser los reyes del país van a poner y quitar y nosotros haciéndole juego a la política yo soy político y procuro que mi partido alcance algún día la oportunidad de ir al poder pero la sociedad está imbuida en el que da en el que tiene no en que lleva visión el que le ha dicho la verdad no le interesa pues entonces República Dominicana tiene un gran reto no doy más detalles porque es interesante ver primero lo que será las declaraciones del enviado especial de República Dominicana ante ese importante órgano mundial y que tendrá la República Dominicana que compartir dentro de los 15 países no permanentes con los 5 permanentes que tienen su política muy clara no la de chance no la de de combinarnos para un plan no, no, no cosas muy claras y tendrá que definirse al levantar la mano cuando favorezca a China o cuando favorezca a Estados Unidos eso va a ser espectacular por hacer políticas de resorte por importantizar políticas de resorte que República Dominicana tiene un gran problema donde los Naciones Unidas tiene claro que procura que República Dominicana adoptara un millón de haitianos como dominicanos sin ningún documento y tiene el problema de la base presión de la presión que hay en Haití con un gobierno ya que prácticamente puede saltar por las presiones sociales porque no hay vida lamentablemente en el otro orden que quiero referirme a esas expectativas que posiblemente muchos dominicanos y nosotros nos hemos creado respecto a lo que será el 2019 y la verdad que nosotros debemos primero reflexionar que hemos estado haciendo como como ciudadano como hemos compartido como ciudadano frente al Estado como hemos compartido como ciudadano frente a las dificultades sociales que afecta a gran parte de la población que todos somos propensos a ser afectados como ha ido la economía basada en publicidad y desarrollo de políticas monetarias con el mismo salario nosotros con menos oportunidades de conseguir el peso todo eso tiene que crear en la conciencia social un punto de partida para transformarnos y transformar eso que hemos vivido y que no nos gusta y que no nos gusta y que sabemos nos ha afectado drásticamente el bolsillo y la calidad de vida de los dominicanos a pesar de que concluimos con un crecimiento de cuánto fue Fulvio de siete y que Fulvio llamara Pinocho al que da esos datos porque por primera vez son crecimiento con esteroides con deudas porque por primera vez como política económica monetaria se usa la política de comunicación nunca un banco central habla tanto a no ser que el propio gobierno y gabinete se dé cuenta de que ha bajado efectividad y que le está llegando directamente a ello de que el pueblo se está quejando por la falta de oportunidad y seguridad y obligan al del banco central a tener que emitir cosas para tratar de arrancar de la palestra pública lo que verdaderamente nos afecta y si nosotros somos tan soquetes que nos estamos dejando confundir dentro de las perspectivas y quien piense así no tendrá muchas oportunidades nosotros debemos crear esa oportunidad en un comportamiento ciudadano responsable de hacer nuestro aporte porque como decía Raquel ahorita la lucha contra la delincuencia contra la violencia de género contra los feminicidios no solamente de la autoridad la sociedad tiene que aportar y estamos viendo aislados los problemas parecer a mí me llegó ahorita a la mente pues será que nosotros cuando nos enteremos de que está sucediendo un asedio de ese tipo con una expareja va a haber que hacer una especie de cruzada en contra de aquella pareja que es el asedioso y proteger a la asediada será mudarla que el estado proponga algo para mudarla y al individuo darle seguimiento pero dentro de las perspectivas 2019 debe estar la del aporte ciudadano a la procura de la solución de nuestro problema y una de ellas es observar e identificar quién nos representa y cómo nos representa y cómo ha cumplido para que en la formación donde una conciencia de votantes en un año preelectoral tengamos claro que nuestra conciencia supera lo 500 el picapollo las promesas de políticos tradicionales porque desde 2012 hacia acá son los mismos por qué porque tenemos un congreso que ha votado por reformas solamente para que le garanticen a ese congresista permanecer en el poder sin usted volverlo a elegir y después tener que ir a votar como militante de un partido por lo mismo y ya ustedes saben lo que han hecho los legisladores a lo largo y ancho de que tenemos hasta la fecha con honrosas excepciones y finalizo este tema de las perspectivas porque le seguiremos dando cultivemos como ciudadano el del ciudadano pleno de cumplimiento y de observar correctamente la norma y no dejarnos confundir por publicidad estatal que procura que nosotros no reproduzcamos lo que estamos viviendo y sintiendo en realidad y fin este mes es el mes que inicia la patria cuanta falta nos hace devolver la mirada a nuestro próceres cuanta falta nos hace devolver la mirada hacia la independencia dominicana que es la que nos vale que es la que nos da verdaderamente la existencia como pueblo como ciudadano y el gentilicio de ser dominicanos es ahí donde debemos poner el punto y medir la forma en que el gobierno y el estado comprometido con el cumplimiento de la norma defiende y observa con rectitud cumplimiento las políticas migratorias y las políticas internas del control que le da a la república dominicana la libertad y soberanía dejo en ustedes dentro de esta perspectiva rescatemos nuestras bases morales y patrióticas como pueblo para que haya un pueblo con identidad no un pueblo que se deja sorrastrar por el transculturismo por la transculturización que pretenden para abolir un tanto en la conciencia de lo que van creciendo esa conciencia patriótica y sobre todo soberana del pueblo dominicano en mi mensaje muchas gracias muchas gracias Francis gracias como siempre por tu excelente reflexión en estos temas nos toca una pausa retornamos con más aquí en de mañana quédese con nosotros gracias a todos miren a 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 Gracias por ver el video.